Me han impactado dos o tres historias muy puntuales. La primera, Adriana, el caso, por ejemplo, del motociclista que anoche murió en un charco. Murió en un charco de la autopista Sur. ¿Qué parco? No, es que iba pasando por un charco ahí frente al portal del Sur, la autopista Sur, y en ese momento él atraviesa el charco, seguramente no alcanzó a medir la dimensión del charco, se cayó de la moto y pasó una tractomula. Entonces, ustedes ya se imaginan lo que pasa cuando tenemos este tipo de casos. El otro, un oyente me ha estado informando, yo realmente no he podido verificar, ayer estuve justamente hablando con Catalina Puentes del periódico que hubo sobre el caso de un muchacho de 23 años que habría sido víctima de un atraco por un celular en Bochica Sur. Al pelado parece que lo mataron por el celular. Esa fue la historia que realmente me impactó, me mandaron una foto, un peladito, un peladito de, yo creo que no tiene más de 20, 23 años. Me decían los oyentes que me entregaron la información que este caso no ha tenido mucha difusión porque como son tantas las situaciones de inseguridad que venimos reportando y tanta situación. ¿Ya es paisaje? No, es decir, el caso de que matan a otro pelado por otro celular, ya eso se vuelve la estadística. Jairo, exacto, se convirtió en una cifra más y no pasa absolutamente nada porque no hay soluciones contundentes. En menos de dos semanas hemos contado más de tres historias donde se ve involucrada la vida de las personas por hurtos en Bogotá, por robarles un celular, por robarles una moto, por robarles sus pertenencias, por quitarles el bolso. Por eso estas personas lo que están haciendo es matando, apuyalando o en el peor de los casos desenfundando un arma de fuego y acabando con la vida de los ciudadanos. La otra historia, Adriana, de los dos pasajeros de Transmilenio que se agarraron a cuchillo porque uno quería entrar primero al bus que el otro, hágame el favor. Entonces no podemos llegar a esos niveles de intolerancia. No, que es que yo llegué primero. No, no, yo llegué primero y sacaron cuchillo y se agarraron a cuchillo ahí en la estación de Terreros. Y me acaba de llamar un oyente y me acaba de contar una historia de un pasajero de Transmilenio que se infartó en Transmilenio ayer y decía el oyente, hombre, mire, increíble, pasábamos y pasábamos y pasábamos y nada que aparecía, ninguna persona para auxiliar a la persona, a la señora que se infartó en Transmilenio. Eso, por supuesto, es apenas parte de las historias porque la otra tiene que ver con la calle 13. Me dice R que ya está Giselle en la línea, ¿no? De una, contactémosla. Giselle, querida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por comunicarte con Tropicana. Giselle me escribió una nota que dice lo siguiente. Ayer, como había mítines y había protestas y había anuncios de manifestaciones, la 13 fue un verdadero paraíso. Pero hoy volvimos a la normalidad. Cuéntanos la historia, Giselle. ¿Cómo amaneció la 13? No, hoy está terrible. Llevamos más de una hora desde el rombo y de la mesa hasta acá al suizo y, o sea, no, no hay policía, no hay nada. O sea, ayer porque estábamos en las manifestaciones y estaban, mejor dicho, dando vía acá en la calle 13. Estaban en todo acá, pero no, hoy está terrible. Igual que todos los días. O sea, es todo nosotros que nos toca viajar todos los días desde Mosquera acá hacia Bogotá. Es el trancón terrible porque se gasta uno casi dos horas en el carro, le toca a uno más de lugar más. Es muchísimo complicado para salir de Mosquera hacia Bogotá. Giselle, ¿en dónde trabajas? ¿En qué sector de Bogotá? En Fontibón. Y nos estamos gastando casi de ahí del rombo y de la mesa a Fontibón dos horas. ¿Qué? Increíble. Dos horas. Dos horas para llegar al sitio de trabajo a Fontibón. ¿Cómo le parece? ¿Y qué haces, Giselle? ¿En qué trabajas? Nosotros somos comerciales. Perfecto. Mire, ahí está en la radiografía. Lo que demuestra, eso sí, mi querido R y mis queridos oyentes de Tropicana, lo que demuestra que cuando hay apoyo de la policía de tránsito, pues las cosas sí pueden funcionar. Es que simplemente es eso. Que la policía se dedique a lo que se tiene que dedicar. La policía de tránsito, digo, se dedique a lo que tiene que dedicarse. Y es ayudar que fluya el tráfico de Bogotá. Nos han reportado caos en la primero de mayo, caos en la avenida Gaitán Cortés, caos en la autopista sur, y por supuesto, muchas dificultades en el tráfico de Bogotá, porque no hay manejo de tráfico por parte de la policía. La policía de tránsito, desafortunadamente, no está dedicada al tema de tránsito. O sea, a esta hora son las seis de la mañana, veintinueve minutos. Giselle, ¿a qué horas calcula que vas a llegar a tu trabajo? Pues estamos llegando tipo siete y diez, más o menos así como vamos. Llevamos antes de llegar así y realmente no fluye la movilidad. Hágame el favor. Ahí está la radiografía, entonces. Le toca salir tipo cinco y cuarto de la mañana del apartamento para lograr, está llegando siete, siete y cuarto al establecimiento. Sitio de trabajo. Exactamente, entonces, el resumen, mi querido R, es que Giselle, otro oyente de Tropicana, sale a las cinco de la mañana de su casa en Mosquera y son las siete de la mañana y todavía no ha llegado a su sitio de trabajo en Fontibón. Buenos días. Buenos días, buenos días, oyentes de Tropicana, buenos días a esta hora al aire, los oyentes Tropicana. Buenos días para participar en el programa. Sí, buenos días, Angulo, ¿cómo estás? Mira, tengo una solución para la gente que vive en Fontibón y que trabaja en Bogotá y que se demora dos, tres horas para llegar a trabajar a Bogotá. ¿Cuál sería? Algo que a mí me solucionó inmediatamente el tema de movilidad. ¿Cuál, mijo? Que me sale más barato y además me ahorro el tiempo irme a trabajar al espinal. Eso es de una. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Irme a trabajar al espinal, señor Jairo Pulgarín, por favor. Jairo. Es Tropicana la más bacana, bacanísima, ¿cómo amaneció Bogotá? Ciento dos punto nueve.